No sé qué voy a hacer con esta vecina de enfrente, yo no sé qué voy a hacer. ¡Chiriposa! ¡Espíritu loo! ¡Qué aburrida me tiene! ¡Espíritu loo! ¡Me tiene cansada! ¡Espíritu loo! Yo le voy a decir a ella que no se mete en mi vida, yo le voy a decir a ella que me deje en lugar. ¡Espíritu loo! ¡Ay, pero qué lío, caballero! ¡Ay, pero qué lío, caballero! ¡Se acará! ¡Me tiene arriba un cementerio! ¡Ay, qué siento! Por eso quiero decirle que no quiero más lío, porque me tiene cansada. ¡Chiriposa! ¡Ay, Dios mío! Como tengo los riñones de tanto lavar. A la batea, a la batea, a la batea se rompió. A la batea, a la batea, a la batea, a la batea se rompió. Que yo tenía una batea, y la niña me la llevó. A la batea, 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 a la batea se rompió. A la batea, 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 a la batea se rompió. Para que la gente goce, porque estoy mandado por Dios.